3, 2, 1, con ustedes, los chicos de EVE El Rock de los Noventas Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están todos? Quiero que acabe esta canción con todas las chicas hermosas que están metidas a las mesas Vamos, compañeros, como abuelo Sonaba la gente, banda EVE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!